Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy, pero que muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os traigo un video muy, muy rápido porque tiene una fecha de caducidad. La fecha de caducidad es el 17 de noviembre. Estamos a 23 de octubre, es decir, le quedan un par de semanas. Así que, si quieres poner esto en marcha, hazlo ya en cuanto acabes de ver este video. Y la cuestión es que puedes ganar 250 dólares por vender lo que sea. Es más, ni siquiera por vender, sino por subir un producto tuyo o de PLR a una app que te voy a decir ahora mismo. Cuando tienes fecha de caducidad, no te duermas hasta el 17 de noviembre y lo puedes hacer muy fácil. Te voy a decir cómo puedes hacerlo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales y que compartas este canal con tus amigos porque realmente os va a ser increíblemente útil. Y vamos a ello sin más dilación porque no quiero que sea un video largo, quiero que sea muy, muy cortito porque tiene una vida muy corta. Vamos a hablar de AppSumo. Esto es AppSumo, es una tienda que se dedica a vender, a vender cosas en oferta. Yo he comprado aquí muchas cosas, sobre todo para redes sociales. Este, por ejemplo, dice LifeTandil. Es un SERP, un software para SERP. Tienes tesotro, AcumbaMail. Tienes algunos que son muy famosos. Además te dan 10% de descuento sobre el descuento que ya tienes porque la verdad es muy barato. Es una cuenta de deals. Mira, por ejemplo, este de niches. Es esto. Fíjate lo que es, ¿eh? Ideas y creación de contenido en segundo. Es un software que te hace ideas para crear contenido. Nada más, no hace nada más. Simplemente te da ideas. Y cuesta 59 dólares Lifetime. Bueno, no me voy a detener mucho. Quiero que veas lo que venden. No solamente venden eso, venden otro tipo de cosas. Cosas que a ti te interesa hacer y que puedes hacer rápido. Por ejemplo, vamos a buscar Canva Templates. Canva Templates. Y mira lo que viene. 1.800 Canva, Canva Templates, Canva Bundle, Canva bla bla bla, Canva bla bla bla. Vamos a buscar Canva Templates. Y son plantillas en Canva. Nada más. Social Media, Canva Templates, 49, bla bla bla. Aquí, Frystone, Canva Templates, Canva Templates, Canva... Mira, 9 dólares. Canva Templates, Canva... 9 dólares, 9 dólares. ¿Qué quiero que veas? Que son productos que tú puedes crear rápido. Muy, pero que muy rápido. Como estos. Muy sencillitos. Ni siquiera tienen que ser un montón. Mira aquí los que dan. 6 páginas. Nada más. 6 páginas. Una plantilla de 6 páginas en Canva. Te la dan en 20. Canva Templates for Trending. Para Instagram. No sé cuántas sean. Pero vamos, que tienes fácil. Y vamos a poner, por ejemplo, Google Sheets. Mira. Finance Tracker. Inventorio. Blah, blah, blah. Si le doy a Google Sheets. Me van a poner todas las cosas que pueden hacer con Google Sheets. Con las hojas de cálculo de Google. Monetiza tus plantillas. Notas. 20 dólares. Mira este. Construye el mejor dashboard. 5 dólares. A lo que voy. Son cosas que tú puedes hacer muy fácil. Y por qué quiero que las hagas. Porque esta tienda. Fíjate. Voy a dar clic nuevamente aquí. Están dando. Dando. dinero. Por subir productos. Te van a dar dinero. Por subir tu producto. Mira. ¿Quieres conseguir hasta 10 mil dólares por lanzar un producto en App Sumo para Black Friday? Conoce nuestro One 1M. Un millón. Fondos de un millón para Black Friday. Vamos a darle. Sell on Black Friday. Se abre otra ventana. Y dice que está dando un millón. Un millón de dólares. Lo va a repartir. Para que la gente suba. Antes de November 17. Cualquier producto. De ahí que la fecha tiene caducidad. Yo ya subí el mío. Que sepas que yo ya subí mi producto. Porque quiero hacer. De las primeras 400. Y nos dan mil dólares. Solo por subirlo. No hace falta que vendas. Con que lo subas es suficiente. Los siguientes dos mil. Dos mil. Tienes hueco para estar dentro de los siguientes dos mil productores. Doscientos cincuenta dólares. Gratis. Solo por subirlo. Y además. Van a sortear diez mil dólares. Entre diez partners. Que van a optar por la promo de Black Friday. Diez mil. Venden Black Friday. Llaman a todos los creadores. Esto es una locura. Y la verdad es que. Mira. Tú puedes vender. Software. PDF. Un PDF. Cursos online. Plugins. Checklist. Puedes vender checklist. Te haces diez checklists. En Canva. En Word. En Google Sheets. En lo que quieras. Se las subes. Extensiones de Chrome. Librerías. E-books. E-books. Hazte un e-book. Y lo vendes. Por Dios. Sube algo. Ahora. Que te van a dar dinero. Solo por subirlo. No te hace falta vender. Doscientos cincuenta. Si estás dentro de los dos mil primeros vendedores. Así que. Hazlo. Hazlo. Eso es todo lo que te quería decir. Hoy. Porque. Puedes hacerlo. Hay muchas cosas que puedes subir. Yo insisto. Y ya lo tengo. Te haces una cuenta. Hacerse la cuenta. Es muy fácil. ¿Ves? Absumo. Necesito. Bueno. Absumo. Clic aquí para. Para registrarte. Yo ya estoy registrada. Así que yo solo tendría que poner mis datos. Y empezar a subir un producto. El que tú quieras. Cualquiera de estos. Asegúrate que está bien terminado. Bien acabado. Que sea tu tarea para estos tres días. Haz un producto. Súbelo. Y solo por eso. Ya te van a dar un dinero extra. No dejes pasar esta oportunidad. Porque la verdad. Es bastante. Pero que. Bastante buena. Recuerda que hay productos PLR que puedes comprar por nada. Los retocas un poco. Los subes. Porque son PLRs. Y los puedes subir. Cómprate uno de muy buena calidad. Le cambias un poco la cara. Y los subes. Porque lo aceptan. Y lo voy a dejar hasta aquí. Ya te he dado muchas ideas. Yo estoy muy entusiasmada con esto. Estoy subiendo tres o cuatro productos. A ver si me llego a los mil. Aquí. O soy de los primeros cuatrocientos. No sé cuántos haya. Porque no te lo dicen. Pero espero estar dentro de estos. Para generar unos buenos ingresos. Antes del 17 de noviembre. Tómalo en cuenta. Antes del 17 de noviembre. Y entras al sorteo. De diez mil. Diez mil dólares. ¿Qué tal te caerían? A mí genial. Ya te lo digo. Me caerían súper bien. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Marketer. Espero que te haya gustado este video. Que es súper rápido. Es más una notificación. Que un video. Que tomes acción ya. Porque la verdad. Está muy bien. Vale la pena. Vete a Canva. Y hazte 20 templates. Y las subes. Vete a PowerPoint. Y las haces. Y los subes. En fin. Puedes hacer muchas cosas. Que tu imaginación vuele. Ponte tres días. Súbelos. Y entras al sorteo. Y además. Puedes ganarte unos dólares. Simplemente por empezar. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Aprovecha la oportunidad. Suscríbete. Te voy a dejar aquí abajo el enlace. Para que tú puedas entrar. Date de alta. Y espero que ganes dinero. Me escribas. Hey Betty. Me he ganado unos dineros. Y brindaremos virtualmente por tu éxito. Bueno. Te agradezco el tiempo que has tomado para ver este video. Y espero que lo pongas en práctica. Te envío un abrazo. Y recuerda Marketer. Que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. 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 Vamos.